y que realmente te comandamos aquí volvemos a los vídeos somos de los que suben dos tres vídeos y dejan subir dos tres semanas lo que pasa es que hemos andado ocupado en rehabilitaciones y cosas así porque por la persona que está grabando y valió verga valió verga entonces se nos quiso hundir el barco y no se hundió pero se quedó parado por ahí, valió verga y se empezó a oxidar entonces ya volvimos otra vez a lo mismo de siempre las mismas promesas de siempre entonces vamos a ir a adornarle, dejarle al veracaso la habitación de mi compadre está esta decoración muy capi, cuando se levanta se va a poner feliz espere un mes helado porque fuera puro bule, aquí las cajas de todas las gorras que no se quiera pasar con ellas y acá por si se llega a caer bueno el bodegos, el cuarto quebrado, pues puede caer vamos a ir a comprar más colchones porque el señor el menos cuando vivió como una semana que hizo cinco o dos colchones seguiditos no lo ponchó, lo quemó, entonces vamos a ir a hacer eso fíjate Rafa, teniendo, 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 pero hace compadre, hermano para hacer este pedo, ahora nos miramos, vamos a volver a poner los de estos porque está acabado, se me enchacan los dientes la empresa de Rafael está el amarillo, está el amarillo como el globo estamos esperando aquí gente que traigan un dinero para comprar las cosas estamos esperados, estamos esperanzados de lo que nos dé, la neta entonces, harto admirado como apesta así de aquí nos peleamos aquí, aquí nos echamos mordido por todo gente bueno, bueno mi gente, pues ya nos vamos a ir a Brasil ¿qué compadre? ¿listo? de verga, verga, pues, iremos a hablar todo el departamento o qué tenés que cagar la verga, morro envidioso de verga, así nomás, apagar todos los pendientes del año fuga compadre anda bien recio la verga, Lululemoni la verga hasta pasa verga, anda, anda, nada compañero, son mil ochocientos, cincuenta nada más fuimos a valer verga de perder el tiempo con aquel pendejo eso no pasa, eso no pasa, por andar de mamá verga, la neta aquí somos para allá compadre a escuchar, a escuchar puras mentiras, a la verga, vámonos, a hacer lo que es a pendeja bueno mi gente, aquí andamos ya en Walmart, fuimos a perder el tiempo un rato con aquel amigo, mire compadre no, 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 casi no me gusta no, la verga no, no, oiga no, no sirve está en nombre, gata, enroñoso es una almohada, es una almohada la almohada se te la viene no, oiga no, oiga no, pero que pasa no, oiga, tumba el rollo a ver, esta me gusta que es, es básica pendele estas están envergaces estas son las buenas oiga, pues ocupado que oiga a ver, cheque aquella, a ver, a ver que onda oiga, toquina la calidad oiga, pues si, son para los la cabeza no, no ni en su casa la consienten así, lo va a consentir así yo a ver, a ver a ver esa es la 200 hay tampa igual de jodida pues mejoras de 79, compañero ellos están buenos a ver de verga pues pues que le diré porque eran tan roñosos las dígale ese que vamos a hacer, guacho vamos a meter en una bolsa dos de estas de esta cara en una de las baratas pero están igual de vergas oiga todo es lo mismo ahí quiere esto a ver un parés de perca de perca sí, pero métele en otra bolsa porque no está está cabrón el pedo que ocupaba de ser un ya se la sabe, compañero sáquela de esa bolsa y métala acá con permiso con permiso aquí van de verga van de con la bolsa ahí ahorita que volvamos y no está la bolsa ni una me está detrás tenemos hambre no nada que fuera cabiendo ocupiendo no, si cabrón no había captado bien no, si cabrón dice nada pues, iré guache hay que arrancarle la etiqueta entonces esa esa ¿cuánto vale? esta 329 para esta cara ah esta cara 329 no pendejude hice mejor compraba unos cojines pendejude no, es que en el cojino se guarde muchos azcaret los ladan i los dientes, compañero a ver de cuál compraré no 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 aquí es que están los colchones aquí están los colchones, compañero espacio al matrimonial le gusta qué peso como la carne de gato y sí pero el coche no te lo vamos a echar si se lo lleva y rega está mejor este está tan bueno habíamos tomando con esto pero tan barato aquí hay un paquete de dos no esto te está a la verga vale aquí vamos a checar los precios este de cuánto era según? 3.29 3.29 y las que te dan de cuánto? no no sé eso no a ver chequea esas de cuánto están ahí? ahí está vamos a tomar un buen caído es que son más largas son un poquito más duras un kilo y este? un par de regalo ese es el que le gusta a usted? es el que le gusta a usted es un 24 te ha dicho cuánto es? 24 2 kilos ese es el que ocupamos nosotros ese me damos la carga y el mono no a ver que hemos ocupado aquí de aquí ya nada algo me hace falta ah vamos por su colchón ni modo que no sepa cuál no la neta vamos a llevar uno de estos a ver que puede llegar? como no? para alcanzar las patas o qué? juega juega comparen el de siempre? es el tercero o menos de un año? este va a estar bueno acá puede ser que siempre compramos lo hemos comprado otra vez? sí a gusto a gusto ahora te voy a llegar nos vamos a conectar al gusto tranquilo varias veces no ha tronado ¡trum! nomás tronélico en su puta madre ¿ya es todo? sí ¿me han dado a no me echar? con la sabana no hay ah simón perfecto la zona verde aquí dice gadredón ahí está es el mismo ay usted dijo cobertor ¿y cuánto vale? 300 jones pues está bien sí está bien 320 jones a mí te va a ser mejor este que más quiere ¿qué es esa marca que está enrollada? no para que? la colchonita otopédica pues vamos a ver a ver ¿cuándo costará? pues oiga pues es que si compro este no nos llamo el colchón ¿ya para que quiere el colchón? dale verga a 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 verga mejor compro el otro lado este vale 20 pesos más y el que agarró usted ¿cuánto valía? 29 a ver quiero ver es que el de matrimonial ¿y este? es la misma verga mire mejor vamos a checar los precios a verga no vaya a ser que allá nos truene y se nos caiga todo vamos a llevarlo a este ya 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 no lo busques tanto por ahí ya es pura humilde aquí pues es que aquí ya los presionan al malga y usted también vamos allá a la verga hicimos un cagadero dios que aquí pero lléveselo otra vez para checar el es que me da toque esta madre amiga pues no sé pero me da mucho toque los carretos aquí en Walmart amigo ¿verga? 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 ¿por favor espera? valió verga ahí está ya valió verga ya valió verga pásale oiga nomás que el coltón tiene que ir de este lado porque aquí va en la tele si llega si llega ¿quién está parado? no sé no para que no es perdida tranquilo una escoba ahora va no hay escoba ese chingono no puede ser para afuera se la ha empezado a quedar machín de verga va que se fuera dejando poner esa madre esto que verga era son los de estos va para los de estos si no quieran no hicimos un cambio de vida perra compañero los dos amigos resultaron victoriosos y los que venían de Maclimi se aventaron en esa trance oiga que no todos los podemos perder oiga nos tocaba ganar uno la veta mi gente vamos prenderla a ver pero a tu no le gusta el disco lo haber prendido no 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 te lo voy a poner el 22 no es que en el 20 de gasto pues de verga de verga este lo vamos a doblar gente porque valio verga y esto a ver que hacemos con el este lo vamos a hacer este lo van a hacer este lo va a hacer es que compara compara este todo lo es que es el mismo que fuera un plan ese oiga esta muy chiquito la primera rueda de la veta esta muy chiquita este lo que es el mismo es el mismo es el mismo ah no este es el mismo como no los vamos a conocer si lo hemos comprado otra vez El año pasado gente lo pudo ver como dos meses para otro lado como un camarada. Y mis compañeros del menú están aquí igualitos a este inflable. Y hacía así uno porque estaba apoyado. Esa es la verga. Se levantaba a las 12. Y a las 4 de la mañana se levantaba. Esa es la de ella. Y a las 4 de la mañana se levantaba y estaba así. No, me hacía la mano para atrás compañero y le prendía la verga. Pura verga, no puedo dormir conectado. Pero pura verga me invitaba. Mira a su cámara. No, oiga. Tú me vas a dormir. No, no, no. No, no. Estás pasada de verga compañero. Andes verga, compre. Va a tragar el verga si me caiga. No, está el verga si te invito a mi madre. Eh, de la raqueta. No. No, no, no. Ay, para ti. No, no, no. No, no. Oiga. Pero lo que me gusta es la decoración que te da. Oiga, no. Casi es los perros. No me voltea para allá y te lo pones. Aquí le rompiste a quien te lo pones? Si quiere caso, ahora va a hacerlo usted y va a venir a la carita junio y decir hoy es un buen día, tengo que estar feliz Agua oiga Así nomas, eh No quiere dormir conmigo No Ay, por serio, es tu cumpleaños Agua, no ha buscado armado usted Ahora se estrenan arriba Ah, si esta perla de corazón Ah, hombre No, le falta un poquito Un espejo Un espejito Sí, por aquí así Y de verga, te voy a poner un espejo completo, no se lo poste a la mujer Usted de verga, cabecilla No, yo estoy de broma, hace unos coltones Eh, bájese la verga me la va a tronar De verga A ver, ven eso A ver, ven eso Me la tronó de atrás a la verga Cállate Cállate Chingo a su madre A ver, ponle aquí este Para que no se mueve la noche Oiga, pues con este se puede ver topada la verga No ocupaba No ocupaba cubierta, oiga Con ese mismo de lo topado la verga Pero muchísimo aquí está la verga A ver Pero, ¿cómo ponerle el no? Alguna maldad está haciendo, compañero Yo no te pregunte que no No pregunte hasta que choque, va Conejo Verga, pues si era un cuarto Puedo dormir en una suite Y la presidencial No puede caer aquí, azul está ¿Puedes acabar conmigo? No, no, pero ya tiene con quién dormir A mí que me gusta Me va a picar conmigo O le va a pedir prestado Vamos a taparle a la muñeca Hombre, vega ¿Qué más quieres? Sí, yo duermo al lado derecho Hombre Ahí te gusta ¿Qué más quieres, compadre la neta? La capital recorro A huevo, oiga A huevo, oiga La noche lo quiero ver Que le asusten a la verga Un poquito a la mona Le he hecho la mona con la mona ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! La verdad esta gente me moja hamburguesa Con eso de los videos yo Ando bien cansado, bien sudado A ver compadre A ver la suida, a ver que le voy a hacer otra vez A ver, a ver, a ver A ver Verga, compadre No, oiga Las cajas estas ¿Para qué las quiere ahí? Tocador, oiga ¿Qué más quieres? Vamos a meter el de cerrado ¡La CD, verga! Oiga Dice el grafo que si te ando no sirve No, no se mueve No, no se mueve No, no se mueve la patata Que me lo chingo de un pedazo Hay una almohadita ¿Qué me dijo? Verga, pie esta almohada de aire, compadre A ver, oiga Para el nube Hombre, de amor Mira a gusto Verga, y no que fue el pinche colchón Pues mi gente Aquí vamos a finalizar este video ¿Vamos a hablar de nada? No, cuase nada la verga Ya tumba el rollo ¿Qué le lleve Rafa? Ay, quiere ir a cenar Dice el sinvergüenza Cabrón descarado Está bien brava esta gente Diga La verdad esta gente está bien mala Voy a... Voy a robar mi agua aquí ¿Quiere ir a cenar? Hombre, mijo ¿Qué más quieres? A ver, vamos a tomar algo Tranquilo No, sigue aquí y finalice este video mi gente Esperemos estar grabando más seguido La verdad Habíamos dejado de grabar Porque pues La verdad esta falta mi compadre Pues mi compadre Mi compadre Mi compadre No ¿Para mi casa? Aquí está mi casa ya ¿Cuarto ya tiene? Buenas noches Ahí lo va a llegar Póngase verga Porque asusta Póngase verga Viejo culo verga Le tiene miedo a los cuidados La capital recorre ¿Cómo haces? ¿Qué fue? Ahí lo miro ¿Eh? ¿Me regalas? ¿Me regalas este? No, oiga, pues usted no puede comer eso Sí ¿Y dónde lo va a hacer? Ahí está el sartén Ah, pues sí, chingase uno ¿Uno? ¿Uno? Pues nomás hay uno Ah, no, pues chingase la pechuga Mejor No, eso no me quema Chingase ¿Ya le va a salir plumas? Sí No, sí, chingase ese ¿Hay guacamole? Compré un litro de leche ¿Hay guacamole? Sí Por bueno Y salsa esta Y tortillitas Hijo de su puta madre No, los limones son buenos Los limones Tan como el Rafa Tan colorido No sirve Igual Bueno mi gente Ahí estamos Ya se la saben En la red por las órdenes Espero mucho Cuídense Y eviten tomar alcohol